Bueno, pues ahora vamos a pasar a introducir al último ponente de esta media mañana, antes de pasar a la pausa café. Se llama Alberto Gutiérrez Maceiras, es de Mango, es Agile y DevOps Coach, ahí en esa empresa, en esa compañía, donde está poniendo especial foco en la calidad de los diseños, de las arquitecturas y del código. Está especializado en Leading Change y en Hacking the Culture para crear esos entornos en donde la innovación y la excelencia pueden florecer. ¿Qué es lo que nos va a contar? Pues nos va a contar el caso real de Mango, ya que para él es muy importante abordar la transformación cultural y tecnológica que se requiere para comenzar a crear un entorno DevOps, con lo cual se va a centrar en ese punto, en cultura y organización y lo va a comentar a través del proyecto que están llevando en Mango, desde creo ya hace más de dos años o casi dos años. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, iba a soltaros así algunas preguntas para el tema levantar mano, pero no veo un caray con todas estas luces. Lo primero, ¿quién trabaja en una compañía? Ahora sí, muy bien. ¿Quién trabaja en una compañía que tenga más de 100, 200 personas? Bien, bueno, bueno. Y mi segunda pregunta va más orientada a cuántas veces habéis sentido la presión del negocio, la presión del manager o incluso de otros compañeros que os ha hecho que no pudieseis hacer la solución o el desarrollo realmente que queríais. Bien, pues toda esta charla va para vosotros, ¿vale? La clave es hackear la cultura actual, la cultura que os ha hecho no llegar al desarrollo que vosotros queríais para llegar a una nueva cultura que veremos realmente hacia dónde va orientada, ¿vale? Antes de nada me presento. Aquí estoy por la mañana en el aeropuerto. Vengo desde Barcelona, aunque igual por el acento notáis que soy gallego, ¿no? Y mira, con qué cara he dormido, madre mía. Sí, ahora mismo estoy trabajando como manager en Mango, ¿vale? Estamos en un proceso de todo lo que se hablaba antes de transformación digital, transformación tecnológica. Veremos en esta charla realmente hacia qué nos estamos transformando, ¿vale? Y lo que estamos haciendo en Mango es liderar esa transformación, ¿vale? En esta ponencia lo que vamos a exponer es un framework que lo que te sirve es para romper la cultura actual y empezar con una nueva. De hecho, se hablaba mucho del tema cultural, ¿no? De que no imponer una nueva cultura, sino de empezar a hackear la actual y en un esfuerzo del cambio la cultura es lo que viene al final del todo, ¿vale? Así que empezaré un poco haciendo la pregunta, ¿no? De por qué un cambio, ¿no? Por qué un cambio es necesario, incluso como compañía, lo veíamos en las ponencias anteriores, como compañía, como persona, como cualquier cosa. ¿Por qué es necesario un cambio? Volveremos justo al final de esta presentación a este slide, pero lo que sí que me queda claro es que realmente lo que dice aquí Einstein, me gusta mucho poner frases, así que iréis viendo, que hacen de estas de pensar, que realmente insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Si tú esperas algo diferente, no hagas las mismas cosas, ¿vale? Es algo obvio, pero que en tu día a día siempre tienes que tener muy en cuenta. Si quieres un resultado diferente, tienes que cambiar, ¿vale? Tienes que cambiar tu manera de actuar. Actuando de la misma manera, los resultados que vas a obtener siempre van a ser los mismos. Aquí me gustaría introducir el concepto del mundo buka. ¿Cuántos de aquí conocéis el concepto este? Bueno, unos poquitos. La idea de que este mundo realmente es buka en el sentido de que el mundo es volátil, la realidad en la que estamos ahora mismo es volátil, la realidad es incierta, compleja y ambigua. Esa es la nueva realidad, es a lo que nos tenemos que enfrentar, que es un poco donde luego empieza a venir toda la cultura de Vox, la inspección, la adaptación, ¿vale? Pero esta es la nueva realidad. El mundo es así, ¿vale? Si entramos un poquito más en detalle, si vemos más hacia la rama de complejidad, hablamos de que realmente para tomar una decisión realmente tenemos muchos factores a los que tener en cuenta. Tiempo atrás realmente eran decisiones que solo igual afectaban a un par de factores. Ahora mismo, por toda esta globalización, tenemos muchos factores sobre los que poder tomar una decisión. También vemos el tema de volatilidad. Aquí me recuerdo, de hecho, hace poco, que fue el 10 Years Challenge, de que veíamos de, joder, yo me vi hace 10 años con un pedazo móvil, que bueno, no era un móvil, era un portátil así, que decía yo, joder, ¿cómo cambian las cosas? Lo que ayer era tendencia, hoy deja de serlo. Incluso también la parte de Uncertainty. ¿Qué esperarás dentro de 10 años? ¿Cómo estaremos? Es algo bastante incierto. Incluso la ambigüedad. Estamos en un mundo muy global, donde lo que para ti a lo mejor es algo totalmente natural, tan natural, para otra persona es algo prohibitivo. Incluso para lo que otra persona es el día a día, para ti es la cosa que más te choca. El habernos globalizado es lo que nos hace. Tenemos que tener mucha ambigüedad y tenemos que saber trabajar con ella. ¡Epa! Ahí. Vale. De hecho, si vemos en este, es el Lifestamp del tiempo de vida de las empresas en los últimos años. Lo que vemos aquí es que en 1960, el tiempo medio de una empresa solía rondar entre los 60, 60 años, ¿vale? Pero estamos viendo que con el paso del tiempo, este nuevo mundo, tan complejo, ambiguo, volátil, lo que está haciendo es que si las empresas no se adaptan al cambio, su tiempo de vida es mucho menor. Aparecen empresas nuevas, mucho más competentes, sin un legacy tan grande, que lo que va a hacer es que respondan mucho mejor al cambio y les cojan el nicho de mercado. Que a su vez, ahora que se empiecen a quedar estancadas si no se están haciendo con esa transformación o adoptándose a ese nuevo cambio, ¿vale? Que aparecerán otras nuevas y siguen muriendo. De ahí que el Lifestamp vaya siempre cada vez más hacia abajo, ¿vale? Lo que he pretendido aquí, al fin y al cabo, es no más que crear un sentimiento de urgencia. Un sentimiento de urgencia de si queremos cambiar, tenemos que crear urgencia de querer cambiar. De cómo estamos, no estamos bien. Es el primer punto. Lo siguiente que me llega es este proverbio africano, que lo que te viene a decir al final es, si tú quieres ir rápido, hazlo solo. Pero si tú quieres llegar lejos, hazlo junto, hazlo con más gente, ¿vale? Si tú haces algo solo, es complicado que perdure en el tiempo y que consigues llegar mucho más lejos, ¿vale? Si quieres llegar rápido, totalmente, hazlo solo. Pero tal vez no persista. Cuando tú no estés, seguramente deje de hacerse. Es algo clave. Luego entraremos en temas de cómo involucrar a la gente, cómo engancharla, cómo hacer equipo, coalición. Si en el primer punto veíamos que era el crear urgencia, un sentimiento de urgencia, en el segundo punto lo que entra es crear una coalición del cambio, ¿vale? Cuando vas a proponer un cambio, hablábamos de estar en grandes compañías que tenían a lo mejor una cultura que no se asociaba o que te prohibía hacer desarrollos que tanto te gustan o ir hacia la excelencia técnica, excelencia del código, vamos a intentar formar una coalición del cambio. Una coalición. Intenta no hacerlo solo. ¿Vale? Esta es la gráfica, que es una curva de adopción del cambio, ¿vale? Que se puede extrapolar realmente, por ejemplo, a una compañía. En una compañía, Rogers propone que tenemos un 2,5% de personas que son los innovadores. Luego tenemos un 13,5% que pasarían a ser los early adopters. Si los innovadores son los que tú lanzas una idea y se te echan encima y que dices tú, joder, este tío es que le salen virutitas de los ojos. Ese tío es el innovador. Los early adopters es a poco que vean el cambio, los que se te van a unir, ¿vale? Luego tendríamos a la early majority, tan pronto se empiecen a ver esos beneficios, se te van a unir al cambio. Subir esta parte es la más complicada, subir la cuesta, ¿vale? Luego cuando realmente la bola se está haciendo cada vez más grande, ya empieza a rodar, es cuestión de ir bajándola. Luego tienes la late majority, que sería un 34%, y por último los laggards, ¿vale? En proceso de transformación hay que ser muy consciente de que no todo el mundo está listo para el cambio. Ni todo el mundo va a cambiar. En ocasiones cuando un cambio cultural se está realizando en una empresa, no todo el mundo está preparado. Si el cambio al final se produce y está apareciendo esa nueva cultura, lo que puede ocurrir es que cierta gente ya de por sí sola se aparte de la compañía, o incluso hay gente que no se transforma y no puede continuar. Vale. Imaginaros que nosotros tenemos nuestros innovators. Una de las maneras, por ejemplo, que tenemos para encontrar innovators, veréis viendo que todos los puntos iré poniendo así algunos ejemplos, si es útil totalmente cogerlos. Pues por ejemplo, desde... Estás en una cultura que quieres cambiar, desde montar coding dojos, por ejemplo, aquí estábamos montando un coding dojo para trabajar sobre Jinkies Masters, Jinkies Slate, era un reto que teníamos, se pone público y ahí ves realmente cuando la gente se engancha. Te aparecen 5, 6, 7 personas de una empresa que somos 500 desarrolladores, que se engancha y dicen ¡Ey, me apunto! ¡Ey, voy! Esas personas seguramente sean innovadores. Si tú mantienes estos coding dojos, mantienes estas catas en el tiempo y esas personas te siguen yendo día tras día, realmente esto lo hacíamos quincenalmente, esas personas seguramente sean con las que debas de empezar la coalición del cambio. ¿Vale? Tú imaginaros que estamos acá y decimos hemos buscado estrategias para localizar a esta gente, tenemos a los innovadores enganchados a esta coalición del cambio, pero si queremos que esta gente siga con nosotros, tenemos que saber hacia qué queremos cambiar. O sea, es muy fácil decir queremos cambiar, esto está mal, pero tenemos que proponer hacia dónde vamos a ir. Si no proponemos hacia dónde vamos a ir, esto desaparecerá, te volverás a quedar solo, ¿vale? Tienes que dar una visión. De hecho, en esta ecuación de Bechard & Harris proponen de cuando una persona decide hacer un cambio. Un cambio ya no solamente a nivel empresarial, sino un cambio en su vida. ¿Vale? Si os fijáis, si X es el coste de realizar un cambio, tenemos la A, que sería el nivel de insatisfacción con tu estado actual, por eso es muy importante el primer punto, que sería crear ese sentimiento de urgencia, de por qué así no estamos bien, ¿vale? Luego tendríamos la B, el deseo del estado siguiente, el estado propuesto. Por eso, si no tenemos una visión de hacia dónde queremos ir, una visión de hacia dónde estamos proponiendo este cambio, esta B pasa a ser un cero. Por lo tanto, no hay cambio. Y por último, tenemos la D, que sería realmente qué pasos debería dar y qué riesgos suponen para mí dar esos pasos, ¿vale? Es decir, si tenemos una visión del cambio, qué estrategia vamos marcando, cómo la vamos haciendo pegar un paso con otro para llegar a esa visión, ¿vale? Estas tres variables, si son superiores al coste que te supone el cambio, es cuando tú decides hacer un cambio. Y esto lo podéis aplicar en absolutamente todo. Pero en una transformación de empresa también. Si teníamos entonces los siguientes puntos, ¿no? Que era crear el sentimiento de urgencia, veíamos también que teníamos el de formar una coalición del cambio. Lo siguiente, al fin y al cabo, es crear esa visión. Cuando hablamos de crear una visión, si teníamos el mundo buca, ¿no? Que hablábamos de volátil, un cierto complejo y ambiguo, por ejemplo, se propone otro tipo de buca hacia visión, entendimiento, claridad y agilidad, ¿vale? Es clave, por ejemplo, trabajar con la claridad. La claridad, al fin y al cabo, es marcarnos un foco. Si lo que queremos es trabajar hacia un cambio a nivel cultural, lo que tenemos que hacer es que todos esos cambios, quick wins, luego lo veremos más adelante, de cómo trabajar hacia esa nueva visión que tenemos, tienes que hacer que uno vaya seguido de otro, hacerlo pegar, ¿vale? Hacer un cambio hacia un punto totalmente diferente, lo único que va a hacer es que se tambalee tu propuesta del cambio, ¿vale? Luego tenemos la visión, que es lo que hablamos. Realmente esto está muy ligado hacia una visión de una empresa mucho más agile a la hora de tener transparencia, inspección y adaptación, ¿vale? Queremos tener inspección y adaptación a la hora de tener feedback, a la hora de saber hacia dónde debemos iterar e iteración en ciclos cortos que al final nos permitan tener un factor de riesgo mucho menor. Y por último, el entendimiento. Este punto es clave en el sentido de si tú entiendes por qué estás haciendo un cambio, tú cuando estás liderando una transformación tendrás momentos de flaqueza, tendrás momentos en los que te cueste realmente seguir, pero si tú entiendes el por qué estás haciendo estas cosas, en esos momentos es donde sacarás fuerza en el entendimiento, ¿vale? Si te sientes implicado y lo entiendes es cuando vas a seguir hacia adelante. De hecho, el framework que estamos presentando, que estoy presentando aquí, son los ocho pasos del leading chain de John Cotter, ¿vale? Aquí, de hecho, tenemos de... Cotter nos comenta que en esfuerzos de cambio, en esfuerzos de lideración de un cambio, la cultura es lo último que llega. De hecho, se comentaba, ¿no? Tú tienes que hackear la cultura actual, la... ¿Cómo nos organizamos es un hack a la cultura actual? Todo lo que hablábamos de modelo Spotify, el Safe, Less, todo eso, al fin y al cabo, son hackings hacia la cultura actual para crear una nueva cultura, pero la cultura será lo último que aparezca. Si teníamos estos tres puntos, al final, crear la urgencia, crear una coalición del cambio y buscar esa nueva visión, lo siguiente es comunicarla, ¿vale? Está claro que comunicarla no debería ser nunca un one shot, ¿vale? De decir, ya he trabajado esa visión y la comunico y vamos a ir hacia ella. La comunicación debe ser algo vivo, algo vivo que, de hecho, nosotros tenemos aquí, solemos hacer unos stand-ups cada 15 días, un mes, dependiendo, donde comunicamos a toda la compañía qué pequeñas acciones se están haciendo para trabajar hacia esa nueva visión e incluso si esa nueva visión cambia, trabajémosla con esa coalición del cambio. Esa coalición del cambio no es algo estático, aparecerán nuevas personas que se unan y que si trabajan alineadas hacia esa nueva visión o incluso debemos de iterarla, bienvenidos sean, ¿vale? Pero la visión ni la comunicación de la visión debería ser algo estático ni un one shot, ¿vale? De hecho, aquí se aboga mucho por la transparencia, hacer transparente cuál es tu visión y hacia dónde se está trabajando. Si tenemos la comunicación de la visión, el siguiente punto son las acciones de empoderamiento, empoderar a la gente para que realmente pueda hacer cambios y pueda proponer cosas que tengan empaque, ¿vale? En cuanto al empoderamiento, ¿a qué personas empoderamos aquí? Esto es clave. Pues por un lado, podemos empoderar a las personas que te han ayudado a construir la visión, ¿vale? Las personas que están en esta coalición del cambio son personas ideales para este empoderamiento. Luego tenemos, por ejemplo, gente que se une a este cambio, que realmente está viendo que la propuesta, que esto está dando beneficio y se están uniendo a todo esto. Empodéralos para que tomen acciones orientadas hacia la visión que tienes. Y por último, el siguiente punto, al fin y al cabo, sería utilizar el concepto de quick win, algo que te da con muy poco esfuerzo un beneficio muy alto para traerte gente a esta coalición del cambio. Entonces, tras estas acciones de empoderamiento, lo que es muy interesante es qué quick wins creamos, ¿vale? Aquí, de hecho, ahora entraremos más en detalle a la hora de explicaros qué quick wins hemos realizado en Mango para buscar tanto gente a traerla a esta coalición del cambio que al final, con muy poco esfuerzo, nos daba un beneficio bastante grande. ¿Vale? Pues el primer quick win aquí fue realmente buscar a la gente innovadora. ¿Qué hicimos? En este caso, lancé un proyecto que consistía en buscar un dashboard, un dashboard corporativo que nos diese en tiempo real los productos más vendidos de Mango filtrados por último día, últimos 15 días, último mes. Realmente era soltar una idea muy abierta, ¿vale? A ver quién la cogía. Te encontrabas a dos tipos de personas, los que pasaron de mí olímpicamente y dijeron, ¡buah! Yo ya tengo mucho con lo mío, a mí no me metas en marrones. Y luego había gente que decía, esto me mola y empezaban a preguntar más, a tirar más del hilo. ¿Qué ocurrió? Yo me quedé con estos, ¿vale? Los otros dije, más adelante, ya veremos dónde encaja estas personas. Sobre estas personas, muchos empezaron a hacer diseños súper complicados, otros vieron que el camino era muy tedioso, que tenían que romper sinergias con otros departamentos, que tenían que ir hacia charlar a... Realmente, cuando trabajas en una gran empresa ves que hay bastante silo y entonces tener que romper estos silos al fin y al cabo hizo que acabasen desistiendo. Pero un grupo pequeño dijo, vamos a presentar una cosa, tenemos a las tiendas que al final con sus TPV van generando su ticket, vamos a meter todo eso en un servidor, lo vamos a meter en una base de datos y vamos a consultarlo con un frontal. Yo cuando lo vi, cuando vi la aplicación, de hecho, tan pronto lo vieron, me dijeron, sabemos que esto es una mierda, pero tal cual, pero queremos saber si es esto lo que querías. Tardaron, creo que, menos de una semana, pero me dijeron, ¿sería esto lo que quieres realmente? Hoy en día, de hecho, esta aplicación está montada con un stack totalmente diferente, tenemos las TPVs que están enviando a una unidad compartida todo el ticket, con un sistema NIFI lo que hacemos es traernos toda esa información hacia un topic de Kafka, con Spark hacemos una reducción de ese topic de Kafka junto con otros topics que machamos en esa reducción para tener el dato que nos interesa en el dashboard, lo metemos en un Elasticsearch que consultamos sobre un microservicio escrito en Kotlin que al final te muestra en real-time todo el dashboard corporativo. Al final llegó este resultado, pero ¿qué aprendimos de cómo trabajó esta gente? Lo primero es que cambiaron el concepto, ellos propusieron construir para pensar en lugar de pensar para construir, ¿vale? La gente que empezó a pensar demasiado y luego construyó algo, lo que pasó es que la mayoría empezaron a desistir, más en grandes compañías donde los silos son tan grandes, ¿vale? Estas personas construyeron algo que sabían que no iba a afectar a otros silos para mostrar el beneficio de lo que realmente podían hacer, tirar eso y luego montarlo de cero con la infraestructura que realmente creían oportuna, ¿vale? Pero ya estaban mostrando el beneficio que podían llegar a dar. ¿Vale? Realmente, el concepto que tenían ellos era fallar pronto, rápido y barato, aprovecharse de ese fallo y si realmente coges feedback, coges información de ese fallo pronto, rápido y barato, no es un fracaso, es un éxito, ¿vale? Esto no es más que traerse el concepto del método científico, los científicos hacen muchísimas pruebas sabiendo que van a fallar, lo hacen a drede, simplemente para sacar conclusiones, ¿vale? Quieren sacar conclusiones porque saben que sobre esa información luego podrán hacer una solución mucho mejor. Esto es traerse el método científico al mundo de la empresa que está muy ligado al concepto del Lean Startup, ¿vale? Pues estas personas seguramente sean muy buenas para traernos a nuestro grupo de cambio. ¿Vale? Pues aquí enganchamos a más gente, ya no solamente tenemos a los innovadores que tú les tirabas una convocatoria de Coding Dojo y se te venían. Aquí también tenemos gente que ha dicho, hostia, me gusta esta manera de pensar, le estoy viendo beneficios y lo mejor es que esto es quick win. Nos ha supuesto poco pero estamos dando beneficios, estamos ya empezando a mostrar resultado. El siguiente punto, supongo que los que trabajéis en grandes corporaciones sabéis que negocio es bastante puñetero, ¿no? ¿Cómo traernos a negocio a nuestro lado? Si tienes a negocio de tu lado, tienes un gran terreno ganado en todo esto. La idea aquí en este caso necesitábamos evaluar el uso de aplicaciones por parte del usuario. Es decir, nosotros tenemos desde páginas web, desde incluso aplicaciones para intranet, queríamos evaluar si las features para la aplicación que nos estaba pidiendo negocio realmente estaban teniendo el empaque que pensaban o no en cuanto a retorno de inversión. Es decir, ahora mismo negocio nos pide una nueva funcionalidad en la página web, por ejemplo, el concepto de wish list, un franquiciado puede entrar en mango, puede comprar productos, los guarda en el carrito de la compra y cuando va a dar a comprar le dice es que estas faldas no quedan stock de esta falda, pero puedes guardarlo en una cosa que llamamos wish list, te queda almacenado y si cuando la tengamos te avisamos y podrás comprarla. ¿Vale? Entonces querían medir si nos mandaban a hacer ese desarrollo que era un pelín complicado, realmente si estaba teniendo efecto en la compra. ¿Vale? Y dijimos, vale, vamos a ver que os podemos hacer. En este caso dijimos, como sabemos que esto va a ser una constante, nos van a pedir cosas, vamos a montarnos una librería en Kotlin, ¿vale? Que lo que pretende es formatear los datos que queremos en un formato JSON y escribir el resultado en una salida estándar. ¿Vale? Entonces todos los microsistemas que tenemos podemos integrar esta librería en caso de querer meter métricas para, si aparece una nueva feature en ese microservicio, que quede registrada. ¿Se ve mejor de lo que pensaba? Me alegro. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de prueba. No sé si apunto así. Ah, qué bueno. Si metemos aquí, de hecho, aquí inicializamos lo que viene siendo la librería, donde, esto es un caso muy, muy, muy de prueba, aquí guardaríamos con un put sobre un map lo que realmente queremos guardar. ¿Vale? Aquí nos quedaría registrado que realmente el usuario ha pasado por aquí. Es decir, si ha ejecutado la compra de una wishlist, nos quedaría registrado. Te sale un output de este estilo. ¿Vale? Y, al final, como lo montamos esto, es que nosotros tenemos nuestro microservicio, por ejemplo, de la wishlist, que está montado con un agente de Filebits, que lo que nos permite es enviar a Logestash. De hecho, utilizamos aquí Filebits para, en caso de perder conectividad, que nos lo guarden el buffer que tiene, para luego enviar esos impulsos cuando la coja. De hecho, ahora mismo tenemos Fluent, ya sustituyendo estos dos. Y luego tenemos Logestash para hacer unas transformaciones para mantener la homogeneidad entre todos los microservicios, que lo mete en un Elasticsearch, que lo vemos a través de un gráfico de Kibana. Algo parecido aquí. Están los datos, por supuesto, cambiados, pero la idea es que podemos saber los franquiciados, lo que están comprando, cuando no, cuando sí, incluso el uso de esta wishlist si tiene sentido. ¿Vale? Aquí saldría del modelo color X, sobre estas cantidades pedidas, cuánta gente ha utilizado la wishlist. Ahí sale un cero, pero bueno, a futuro sí que se usó, ¿vale? Y pensar que en mango con que lo usen un 1%, un 2%, acaban siendo mucho, muchísimo. ¿Vale? Con esto, empezamos a enseñar al negocio que la innovación, el dar espacio y el empoderamiento empezaba a dar valor. ¿Vale? Nos estamos trayendo ya a una early majority, porque el negocio clásico todavía hay que trabajarlo mucho más, ¿vale? Pero sí que la parte más innovadora de aquí empieza a venirse al cambio, empieza a ver que estamos aportando valor, estamos atacando a diferentes nichos y enseñando que realmente podemos cambiar las cosas. El siguiente gran punto fue ayudar a nuestro ERP, el ERP es la parte más oscura de cualquier empresa que tenga una supply chain, ¿no? Y lo que intentamos fue intentar aportar innovación en toda esta parte. Al fin y al cabo nosotros tenemos un ERP que va escribiendo logs y hay gente que actúa de policía, literalmente, que lo que hace son reactivos al error y ellos le llaman monitorización, pero lo que hacen es leer log puro. ¿Vale? Entonces dijimos, oye, aquí podemos hacer cosas. Lo que empezamos a montar fue que este log se sigue mostrando igual, pensar que cuando trabajamos en empresas que están dando beneficio, no podemos parar máquinas, es algo totalmente impensable, entonces tenemos que todo siga funcionando por su flujo normal y nosotros ir adaptándonos para hacer una propuesta mejor. Si la propuesta es mejor, podemos apagar la nueva y empezamos con la otra. ¿Vale? Este log, lo mismo, escribía un agente de Filebits que luego metía en un logstash que luego mostraba en un... Ah, que el logstash transforma el fichero original que es un log sobre un formato JSON que luego Elasticsearch lo mete en sus índices que luego con un Kibana puedes mostrarlo. ¿Vale? Al final lo que nos queda aquí, si os fijáis, viene siendo, por ejemplo, todos los ficheros que error que tenemos en Mango. ¿Vale? Es decir, en el momento que un error es muy repetido tenemos aquí un tag que nos dice si se está repitiendo o no ese error. Esto lo que nos permite al final es policía un poquito más feliz, ¿no? Porque ya no tiene que estar mirando fichero plano sino que puede estar viendo un dashboard pero también nos permite no estar en una monitorización constante porque esto realmente si lo metemos en cloud podemos utilizar aplicaciones como o frameworks como CloudWatch para ver si realmente algo está pasando o soltar alertas en momentos de que algo ocurra. Lo que también nos permite es tener ese sistema alertas pero también es importante es agrupar esos errores para proponer soluciones al error y matar a un conjunto de errores que al final serían solucionados de la misma manera. De la otra manera si tienes un log plano nunca vas a poder agrupar esos errores con esto se te agrupan de manera automática. Pues el tiempo de desarrollo de esto al fin y al cabo fueron dos semanas. Esto es al fin y al cabo solamente un quick win enseñar algo que podemos hacer podemos hacer muchísimo más pero con la menor inversión obtener el mayor beneficio. Con esto nos hace que nos traigamos a lo que viene siendo la late majority y ahora lo que queremos nosotros es ya que estamos enseñando todo este beneficio lo que queremos hacer es empezar a entrar en el loop. Lo que pretendemos es aplicar cuanto más el concepto del craft machine. Cuanto más automatices aquí más tiempo ganarás para invertir tiempo en la codificación. Es donde realmente el ingeniero pueda aportar su valor diferencial. Automatiza todo lo que puedas acá y con el tiempo que ganes en esa automatización reinviértelo en seguir automatizando en la build, en el test, la release, deploy, operate y monitorización incluso en el plan. Reinviértelo ahí y reinviértelo en el diseño de arquitecturas y de software de calidad. Pues eso es un poco lo que he contado. Vale y aquí es donde un poco explicando las arquitecturas donde trabajando de esta manera podemos reinvertir en nuestra codificación tanto a nivel de código como a nivel de arquitecturas. Y las arquitecturas como nos fueron empezando os hablo de casos totalmente prácticos al final lo que empezamos a hacer fue nuevos frontales nosotros sí que trabajamos con frontales y siempre pretendemos meter toda la configuración en caliente lo que pretendemos es trabajar con contenedores inmutables es decir perdería todo el sentido para nosotros trabajar con contenedores que rehaces por cambio de ecosistema en este caso por ejemplo utilizamos Zool de Netflix pero estos nuevos proyectos en este caso por ejemplo este frontal ya estaría metido en un sistema de continuos deployment ¿vale? este microservicio perdón este frontal empezaría a utilizar diferentes microservicios ¿vale? por ejemplo microservicios en diferentes tecnologías no tendríamos ningún problema y luego nos irían apareciendo nuevos proyectos ¿vale? que al final el proyecto está constituido por un frontal con diferentes microservicios pero lo primero que nos empezó a ocurrir aquí fue que hay microservicios que estaban compartidos microservicio de autenticación microservicio de subida de imágenes había microservicios que sí que son propios de una aplicación pero la mayoría de microservicios por cómo es nuestro parque tecnológico son compartidos ¿vale? es difícil que aparezcan microservicios con mucha novedad ¿vale? solemos tener un parque de microservicios bastante grande pero estático y compartido por diferentes aplicaciones sí que luego hay microservicios específicos de la aplicación entonces de hecho aquí evaluamos el usar OpenStack OpenShift a la hora de crearnos nuestro propio marketing pero no nos valía la pena invertir todo este tiempo para estas tecnologías si realmente teníamos los servicios tan estáticos de hecho luego comentaremos la alternativa que para nosotros nos valió que utilizamos a la hora de querer desplegar de manera automática un nuevo micro ¿vale? entonces pensar que aquí muchos servicios al final lo que empezaron a hacer es tras aparecer estos servicios comunes lo que empezamos a crear nosotros fue como una granja de microservicios una granja de microservicios donde tenemos nuestros frontales que al final beben de esta granja de microservicios los frontales al final son en cualquier tecnología tanto por ejemplo tenemos Angular tenemos React Vue incluso tenemos Android que beben todos de este mismo microservicio lo tenemos gobernado todo desde como comentabais el Elasticsearch perdón el Kubernetes de Amazon LKS y de hecho tenemos uno en on-premise y tenemos otro en cloud porque en empresas que realmente tienen el dato muy arraigado en on-premise no es lo óptimo subirte todo el aplicativo para arriba ni tampoco es lo óptimo subirte todo el dato para arriba sabéis que cuando está en un cloud en el momento que tú bajas datos de cloud on-premise es ahí donde viene el coste entonces en ocasiones tienes que evaluar si una aplicación va a sacar todo el rendimiento hacia un cloud entonces sí que mantenemos en este caso dos Kubernetes Kubernetes arriba en cloud para aplicaciones que no tienen el dato muy arraigado en on-premise y un Kubernetes en on-premise para aplicaciones que realmente trabajan con datos on-premise ¿vale? y esta fue la alternativa al final que utilizamos para crear nuevos entornos tiramos de Hubot para poder picar al fin y al cabo pedirle a Hubot a través de un sistema de chatops de decirle quiero esto quiero montar un entorno preproductivo del microservicio X y lo que te hace es al final por detrás todo el pipeline para crearte este micro donde te va a dar la IP y te dice y lo tienes desplegado aquí cuando te cansas le escribes mátame el entorno y te lo mata ¿vale? y de hecho empezamos ¿vale? aquí lo que intentamos fue mucho el concepto de microservicios detenían una comunicación más a través de Elastic por por API REST y vimos que realmente cuando trabajábamos con esto lo que hacía era estresaba si un microservicio quedaba estresado y Elastic decidía no doblar ese microservicio lo que ocurría es que toda la pila de llamada de microservicios quedaba estresada entonces al final utilizando programación reactiva de hecho comunicación por eventos utilizamos desde Rabbit incluso el SQS ¿vale? lo que nos permitía es al fin y al cabo de si un microservicio está estresado no estresa el resto porque no está escribiendo en las colas de los otros ¿vale? y si teníamos en esta parte ¿no? toda la parte de Create Quick Wings un segundo ahí vale si vemos los últimos pasos ahora serían ahí me estoy peleando con esto lo último paso sería tras la creación de los Quick Wings realmente tenemos que ir a la última parte que es construir sobre los cambios ¿vale? es volver a lo que lo que os comentaba antes intentar no hacer acciones despuntualizadas que lo que hagan es que no se pegue un movimiento con otro tenemos que hacer que esto vaya como una bola que al final nada sea despuntualizado si no lo que se va a hacer es tambalear estás invirtiendo esfuerzo en algo que no va hacia la visión que estás proponiendo vale aquí está me gusta mucho esta frase que dice el tío este que sale en los billetes de 100 dólares que dice dímelo y lo olvidaré enséñame y lo recordaré e involúcrame y lo aprenderé esto es un concepto clave lo saco un poco como lección aprendida de cuando realmente la persona está involucrada cuando la la solución no sale de ti tú simplemente transmites la visión hacia donde quieres ir pero la solución sale de esa otra persona en el momento que tú dejes de mirar la solución va a seguir siendo de ella y la va a seguir defendiendo por eso en este punto fue muy importante a la hora de crear la visión no crearla sino co-crearla con todo el mundo todo el mundo debería estar abierto a opinar hacia la visión que debemos de ir vale en mayor o menor medida esto lo que está haciendo es involucrar a la gente para que cuando tú te despistes tú no estés incluso tú te vayas esto siga promoviéndose este cambio vale también esto es bastante importante tenerlo en cuenta de los niveles de aprendizaje que tienen las personas si tú quieres ir de un punto a otro donde se supone que vas a tener un performance mucho mayor tienes que tener en cuenta que no va a ser una línea recta de conexión hasta acá vale se dice que pasamos por cuatro estados de aprendizaje donde tú en un principio eres inconscientemente incompetente tú en un principio si hacemos el similar a conducir un coche cuando eres muy pequeño no tienes ni idea de conducir un coche pero tampoco eres consciente de que puedes conducir un coche vale no es algo que te preocupe el siguiente punto es entrar inconscientemente incompetente cuando tienes 17 años y te empieza a picar el gusanillo de conducir el coche dices joder quiero conducir un coche pero no sé conducir en coche siguiente punto sería inconscientemente competente que es cuando te saques el carnet a los 18 o 19 años y dices tú que guay como mola esto pero cuando vas conduciendo de un sitio a otro dices pongo la marcha piso el embrague tiro y te lo tienes todo súper mecanizado pero lo vas pensando y el último punto es realmente cuando llegas a inconscientemente competente la típica de cuando vas del trabajo a casa que sales del trabajo te metes en el coche y te despiertas en casa y dices tú que peligro pero realmente hayas sido inconscientemente competente y es muy importante el performance que tienes si que vas a pasar de un estado aquí a un estado más alto pero la línea no es así esto es algo muy importante realmente cuando eres conscientemente de tu incompetencia sueles tener ese bajón pero ahí es donde tener visión el entendimiento todos estos valores que hemos hablado la involucración es lo que van a hacer que no desistas aquí y te vengas abajo sino que continúes y subas esto de acá pues este es el resumen uy no sabía que se veía esto bueno este es el resumen de al fin y al cabo el framework que propongo para el cambio que es al final desde la creación de la urgencia hasta el realmente haciendo ir pegando este es el framework de Cotter los 8 pasos de Cotter que están escritos en el los que escribe en el libro de Leading Chain es un libro muy recomendable que al fin y al cabo te cuenta más a nivel práctico a nivel teórico de cómo liderar una transformación en una gran compañía y ya para cerrar sí que me gustaría volver a la pregunta del principio de todo que era ¿por qué un cambio? ya como compañía como persona como cualquier cosa y sí que salió en la primera presentación ¿no? que salía diciendo no es las Darwin nos comentaba no es la la más fuerte de las especies la que sobrevive tampoco la más inteligente sino es la que mejor se adapta al cambio ¿vale? esto es algo muy importante que se puede aplicar a las especies como a las compañías y luego por último esta tenía pensado quitarla pero me gustaba y entonces dije pues la dejamos la clave del éxito es estar en el lugar correcto en el momento correcto y tomando acción y que se te reconozca por ello si tú realmente si tú realmente compartes los valores de tu empresa tu empresa realmente apuesta por un cambio y tú realmente estás ahí en el sitio correcto con los valores que quiere tu empresa imponer en este cambio aquí será un momento clave de que tomes acción y se te reconozca por ello ¿vale? y ya para terminar daros las gracias ¿vale? recordar que siempre hay tiempo para un cambio y bueno muchas gracias no sé si queda tiempo para preguntas gracias